La imperfección es belleza, la locura es genialidad, y es mejor ser absolutamente ridículo que absolutamente aburrido. Es mejor estar sola que infeliz con alguien. Ninguna mujer debe olvidar nunca que ella no necesita a nadie que no la necesite a ella. En Hollywood te pagan mil dólares por un beso y cincuenta centavos por tu alma. Estoy intentando encontrarme a mí como persona, a veces eso no es fácil de hacer. Millones de personas viven toda su vida sin encontrarse. Una mujer que no pide nada, lo merece todo. El hombre tiene que estimular el ánimo y el espíritu de la mujer para hacer el sexo interesante. El verdadero amante es el hombre que la emociona al tocarle la cabeza, sonreír o mirarla a los ojos. Nadie me dijo que yo era bonita cuando era una niña. A todas las niñas se les debe decir que son guapas, aunque no lo sean. Una de las mejores cosas que me han pasado es ser una mujer. Esa es la manera en que todas las mujeres deberían sentirse. Soy egoísta, impaciente y un poco insegura. Cometo errores, pierdo el control y a veces soy difícil de lidiar. Pero si no puedes lidiar conmigo en mi peor momento, definitivamente no me mereces en el mejor. Me restauro a mí misma cuando estoy sola. La felicidad está dentro de uno, no al lado de nadie. Tu ropa debería ser lo suficientemente apretada como para demostrar que eres una mujer, pero también lo suficientemente holgada como para demostrar que eres una dama. El amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero. Sigue sonriendo porque la vida es algo hermosa y hay mucho sobre lo que sonreír. Nunca se sabe lo que es la vida, hasta que las has vivido. Soñar con ser actriz es más emocionante que ser una. Una mujer sabe por intuición o instinto, lo que es mejor para ella. Soy buena, pero no un ángel. Cometo pecados, pero no soy el demonio. Simplemente soy una pequeña chica en un mundo grande tratando de encontrar alguien a quien amar. No me importa vivir en un mundo de hombres, siempre que pueda ser una mujer en él. Antes del matrimonio, una chica tiene que hacer el amor con un hombre para retenerlo. Tras el matrimonio, ella tiene que retenerlo para hacer el amor con él. Ser un símbolo sexual es una carga pesada de llevar, sobre todo cuando una está cansada, herida y desconcertada. Con la fama puedes leer las opiniones de otros sobre ti, pero lo que es importante es cómo te sientes contigo mismo. Pienso que la sexualidad solo es atractiva cuando es natural y espontánea. Estoy sola, siempre estoy sola, no importa lo que pase. He encontrado que los hombres son menos propensos a dejar que las cosas mezquinas les molesten. Tengo sentimientos también. Sigo siendo humana. Todo lo que quiero es ser amada, por mí y por mi talento. Quiero envejecer sin estiramientos faciales. Quiero tener el valor de ser fiel a la cara que he hecho. El problema con la censura es que se preocupan si una chica tiene escote. Deberían preocuparse si no tiene ninguno. Los perros nunca me muerden, solo los seres humanos. Nunca he dejado a nadie en quien haya creído. Un hombre fuerte no tiene que ser dominante hacia las mujeres. Mantén la cabeza arriba, la barbilla en alto y, lo más importante, mantén tu sonrisa, porque la vida es una cosa hermosa y hay mucho por lo cual sonreír. Los maridos son estupendos como amantes cuando engañan a sus mujeres. Lo que el mundo realmente necesita es una verdadera sensación de parentesco. Todo el mundo, las estrellas, los obreros, negros, árabes, judíos. Todos somos hermanos. Si las mujeres no quieren sexo, dígale que no es como otras mujeres. Los amigos te aceptan como eres. Vivo para tener éxito, no para complacerte a ti o cualquier otra persona. Una mujer no puede estar sola. Necesita un hombre. Un hombre y una la mujer se apoyan y se refuerzan mutuamente. Ella simplemente no puede hacerlo por sí misma. Una actriz no es una máquina, pero te tratan como una máquina. Una máquina de hacer dinero. Un símbolo sexual se convierte en una cosa. Odio ser una cosa. Los hombres están muy dispuestos a respetar todo lo que les aburre. La fama no te realiza. Te calienta un poco, pero ese calor es temporal. En Hollywood la virtud de una chica es mucho menos importante que su peinado. El matrimonio destruyó mi relación con dos hombres maravillosos. A veces siento que toda mi vida ha sido un gran rechazo.